También de sus terrazas, saludos a sus terrazas de México, saludos a Don Vigo de Alemania, saludos a la Tala de Argentina. Y saludos a todos que han participado en este festival, cada vez más maravilloso. Entonces vamos a hacer un clásico de la música country, una vez más, llámase Pixie in the Light. Y saludos a todos que han participado en este festival, cada vez más, llámase Pixie in the Light. Y saludos a todos que han participado en este festival, cada vez más, llámase Pixie in the Light. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Olha essas caldas, olha isso aí! Ho ! 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 Yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!